En Nicaragua se encuentran 180 personas presas políticas en El Chipote, que es un centro de auxilio judicial donde se supone que nada más deberían de estar temporales y se han mantenido por más de tres meses. Hay 43 personas presas políticas. La celda que está acá a mis espaldas y que ya estuviste viendo hace un momento es una celda pequeñísima que no tiene ningún tipo de ventilación, no tiene una ventana. Es pequeña para dos personas, incluso solo tiene unas camas pequeñas de dos pisos. Es completamente asfixiante, es un proceso de tortura, definitivamente estar en uno de esos espacios. Y la trajimos aquí para una forma de sensibilizar, acompañada con el grupo de seres humanos, para sensibilizar a las personas de lo que significa estar en ese lugar. Tenemos que trabajar muchísimo, ¿verdad? Una de las conclusiones que tenemos es que tenemos una de las dictaduras más difíciles de Latinoamérica en el contexto contemporáneo, ¿verdad? Una de las dictaduras que se llaman usualmente dictaduras democráticas porque se mantienen algunos sistemas democráticos, ¿verdad? Que la gente podría decir, existe un proceso electoral, existe todavía alguna garantía. Eso no es verdad. Y lo que se evidencia con estos cuatro años que tenemos de estar acá y de todo lo que ha pasado en Nicaragua durante todos estos cuatro años porque la represión no ha cedido, es que tenemos una dictadura instaurada en el país. Definitivamente una dictadura que no quiere salir de ninguna manera, que hay mecanismos internacionales que se están usando y que son bastante lentos, pero que se están aplicando y que aún así siguen atornillados al poder. Mira, algunas veces uno escucha los discursos de estos dictadores y vos decís, es increíble. O sea, parece que se prestaron el libreto entre lo que escuchás con Maduro, lo que escuchás con Ortega, lo que venís y escuchás con Putin también. Es como que se pasaron el libretito todo y se pasan las tarjetas, ¿no? Y entonces vienen replicando algunos esquemas y algunas cosas se las vienen prestando. O sea, asfixia a la población de tal forma y se lo prestan. Ve, me funcionó. Llévate preso a todos los líderes políticos. Ve, me funcionó en Venezuela. Llévate los presos en Nicaragua. Llévate los presos ahora también en Rusia. Entonces sí se van prestando algunos libretos, ¿verdad? Que van funcionando, pero también ya la comunidad internacional sabe que existen esos libretos y ya vamos a ser capaces de anticipar alguna jugada de estos dictadores. ¡Viva Nicaragua pronto libre! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua pronto libre! ¡Viva! ¡Libertad para los presos y presos políticas! ¡Libertad! ¡Viva! 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 Gracias.